Ha sido tu peor berrinche, el perder. Nos dimos la tarea en la siguiente investigación. ¡Acompáñenos! Quería usar el teléfono, mi marido no lo pagó y pues no tenía línea y se lo aventé. Hice una cuenta con una amiga por un hombre a ver quién se lo ligaba más rápido y como ella me ganó, pues ya hice todo un drama. Perdí jugando fútbol, entonces hice así un mega berrinche, así, así. Pues tuve una competencia de baile y perdí, me puse bien violenta. ¿Y de qué era el baile, la competencia? De reggaetón. Cuando no me pagan mi sueldo. No, pues tirarme al suelo y chillar como niño chiquito, como de ocho años. ¿Y por qué? ¿Qué perdiste o qué te pasó? Porque perdí el videojuego de Mario Bros. en el final. Pues yo me enojé porque perdió mi equipo. ¿Y qué equipo perdió? ¿Quién era? El American. Ah, pues muy fácil. He roto sillas en mi casa, rompí un vidrio. Creo que mi peor berrinche ha sido una vez que estaba jugando videojuegos, me enojé muchísimo porque perdí y aventé el control de la pantalla. Le tiré el plato de comida a mi... A su marido, a su marido que está atrás acá, con razón. Cuando no le quise comprar el carro nuevo. Ah, con razón, así está su cara ahora después del plato. Sí, me dejó bien feo ahora. En conclusión, las mujeres son más berrinchudas que los hombres. Para Ellas Arriba, soy el investigador chilero.